Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir, en mí, besos sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar en mi vida Quiero vivir, quiero sentir, en mí, besos sobre mí Como un nombra fuera del mar, quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos Todos los zapatos te echaron En todas las casitas de muñecas, donde teletrabajas estás Donde solo estaba yo Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir, en mí, besos sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar en mi vida Quiero vivir, quiero sentir, en mí, besos sobre mí Como un nombra fuera del mar, quiero encontrar mi sitio Oh 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 Se quiere gozumir